No, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Estaba llegando al Hispéreo, estaba llegando a los vencidosos, estaba llegando a los tortas, el maestro estaba en este momento llegando todo el pecado, el maestro estaba llevando todo el pecado de la humanidad, y en este momento con esta carta, como que Dios habla al pecador, pero Dios va a moverte al pecado, porque eso es necesario necesario. No lo puede ver, no lo puede ver, no lo puede decir, la esperanza es que Dios, aunque Dios Y ahí estaba el maestro, mi mamá, llevando todas nuestras casas el pecado tuyo y el pecado mío. Y ahí estaba el maestro sintiéndose solo. Ahí estaba el maestro sintiéndose que el Dios de la gloria no había abandonado. Porque el maestro en ese momento estaba lleno de poderlumbre del pecado. Y ahí experimentó humanamente la soledad. El momento de nosotros es la infancia de la soledad. El momento también que nosotros pensamos que Dios está dentro de nosotros. Yo no sé dónde le ha pasado por el momento de tu pregunta, pero Dios le habrá dando a dónde está. Concentrada proveerla que subió el maestro. Es la soledad diferente a la que sintió el maestro. Porque desde que sabemos que Dios con el desiliencio es porque no ha trabajado. En la que en la ocasión el año se siente el sol. Los discípulos se habían separado de él. Solamente él y su madre estaban ahí al final de la cruz. El reto, los premios, el reto, el reto, el reto. Y el reto seguía, cargando la cruz. El reto tenía todas las otoías, mis amados, y después impresionados. Porque nosotros podemos revisar el sacrificio de Cristo. Porque nosotros podemos remontarnos a este momento tan especial. Donde el reto con toda la autoridad. Dice que cuando él fue apretado. Él podía decir que el reto tenía un pueblo ahora mismo, podrá ni a mi padre. Y él investigaría seis religiones de antes. Estamos hablando de 32.000 antes. Dispuesto. A ver. pero como se cumpliría de Cristo como entonces yo podía renecer al mundo como yo podía darme mi ventaja a Dios dijo como van a aquella gente a adquirir salvación de Cristo sea el nombre del Señor y yo luego de que he caminado tanto y estoy cerca de llegar a mi propósito yo ahora le llevo y le devuelvo no, 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 no porque es necesario en la escritura secunda bendito sea el maravilloso nombre y me pierda esto mis amados en la cruz del campario deshidratado en la cruz del campario abogido en la cruz del campario sufriendo por tu pecado bendito sea el maravilloso nombre del Señor en el evangelio de Juan capítulo 19 versículo de Sion de Sion pero como un hombre que vida en sus baratas que cae el fin de su interior con la gentío de algo viva ahora dice que hay gente pero mis amados cada uno de las cosas que ocurrió en aquella cruz era para que se cumpliera de mi tu porque cuando vamos a todos desde el año versículo 21 dice la palabra que el discurso se vierga a tomar final cuando el maestro dice que tiene ser que había aquí final de milagros pero a pleno no quitaba las preguntas aquellos que implican que aquel significado como hubiera más rápidamente aquel importante lo que hacía era aumentar el dolor del maestro y por eso cuando el maestro no lo quiso el maestro estaba momento de consumar el plan civico para la redención del mundo el maestro estaba aquí de 5 de la suerte de Señor con una fe una fe de 5 y por eso no lo quiso pero nosotros debemos también detenerse pero ser por el Dios mío no hay un gran salmo por el Dios mi alma tiene que ser del Dios mío que es que no entiendo como el cielo brama con la corriente de la casa así clara por Dios el alma a mí yo le he citado un que se pasara y me tiraron cuando el cielo tiene que estar en mis amados desesperadamente busca esa agua busca el agua para saciar bendito sea el nombre del Señor esta necesidad bendito sea bendito sea el nombre del Señor Dios mío que es casa se repite la fe que es hacia nuestra alma es la fe de Espíritu Santo que es la fe y adiós y adiós y adiós y adiós y bendito sea y que estaba desirratado. Era las dos de Dios. Era las tres todavía, el maestro estaba ahí en la cruz del cambalo. Pero Él seguía, Él seguía, Él seguía. Él dice la palabra en el Evangelio de Juan capítulo 19-30 que el maestro le damos a la voz con su mano. Esta expresión del maestro colocó a Satanás bendito sea el nombre del Señor en el suelo. Luego que el maestro tuvo todo eso de inútil en la cruz se sintió sol, se sintió con usted, le dio vida bendito sea el nombre del Señor aquel malhechor. entregó a su madre el amado del discípulo amado. Aquí ha sido de su pelea. No pasa a él no se cuenta que ya ha terminado la misión del maestro. Ya no hay un retroceso. Ya le acabo de decir la acción en el año del invierno a la mañana para poder la sanofina y que no se cuenta la gente que no se cuenta cuando lo vuelvan en el futuro se va a dar con su madre. Oye, el campanio caduce el antiguo parque. Y ahora empieza el pacto de la gracia. Ese pacto que tú le has establecido. Una gracia bendito sea el nombre del Señor que nosotros estamos disfrutando porque Dios le da la oportunidad a los hombres que todavía están disfrutando. Esto de Dios me ha dado hace mucho tiempo. Y el Señor está tendiendo su misericordia apostolafía hacia la humanidad a través del pacto de la gracia. El pacto de la gracia. Aquella cosa que levantó el maestro mientras se daba con los discípulos y dijo comate esta cosa. Porque esta es mi sangre que era esclamada para la salvación del pecado. La sangre que yo me he de llamar en la cruz del salvario para la redención. O el maestro podía expresar con su consumado es consumado es que padre no pod匕 riders no no ni ni K Viene el momento cruzado, el momento donde él va a pasar de esta vida a otro mundo, donde él va a defender a los fondos de este oro cercano a ganar, porque el maestro bajó hasta la motocicleta de la tierra a pensar en la sala encarcelada. ¡Bendido sea el nombre del Señor! Me dice la palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos parecidos. El maestro clamando a gran voz, Padre, en tus manos tengo miedo de ti. Hay una diferencia, mis amados, entre el Cristo, de la expresión de los padres que se siente desarmado. Aquel Cristo que se siente en Dios a mí o a todas. Pero cuando él y se consumado, ¿eh? ¿Quieres pesado en la calle de esa fiesta? ¿Quieres lo sabés lo decido? ¿Será el nombre del Señor? ¿Quieres la seguridad? ¿Quieres lo decido? ¡Pieres! ¡Pieres Valle es tu, papás! ¡Eles nos Gegenos del Cristo! ¡Pieres losis! ¡Pieres dados! la voz del maestro, había terminado, la voz presentó en la cruz del mandario del maestro, había terminado, pero hoy en el 2012, esta sangre del mandario en la cruz del mandario, todo lo tiene, toda la vida tiene el poder para spilled, toda la vida tiene el poder para vivitar, toda la mano, toda una mujer, toda una mujer, toda una mujer, a la gente de la youtuber, que está colistas, терриCauseio, se va abierto y se va abierto, siempre, 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 siempre y siempre siempre, poder, esta sangre preciosa, esta sangre maravillosa, esta sangre maravillosa. De la reflexión podemos sacar esta palabra. El universo de Dios no estuvo exento de la muerte. Nació su mala mente y murió su madre. Su madre lo vio nacer y también lo vio morir. Sin su muerte la expiación jamás hubiera llevado a cabo. Jesús fue escogido de la eternidad según 1 de fe de 19 de fe. Fue el Cordero 2 que se dejó llevar al matadero según insta 5 en 10 de fe. Fue el Cordero inmobrado según Apocalipsis 5.2. Fue el Cordero de Dios que le dijo que el pecado del mundo según el Evangelio de Juan 1.2. Amados, en esta noche, amén que nosotros cada día en el camino. Nos quedamos esperados por aquel sacrificio sobre el mal. Por aquel sacrificio sobre el mal. De que un Dios que estuvo desde la fundación del mundo más, no. Real, el Cordero de Dios que estuvo en su cuerpo y el Salvador y al damar en su camión, se despotó de su trozo negro. Y no, se despotó de su trozo negro, y no, y nació humildemente en un pecedero. Andaba y diera la palabra que el no tenía donde reposar su cabello. Siendo el Rey, el Rey y el Señor de Celos, siendo el gran Dios somos del alfa y el hombre, desde que ha sido caliente, el perno hizo caso, vino y se hizo maldito, porque la misma palabra es él, que era llamada maldito por la gente que estaba en el corazón, pero él no le informó, él no hizo, para que tú y yo tengamos esa casa, porque cada día cada día, cada momento, él no hay que decir, que no está, que no está, que no está, que no está, que no está. Gracias. 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 ¡Tú lo hiciste! ¡Tú lo hiciste! ¡Tú lo hiciste para darnos bendición del pecado de ustedes! ¡Tú lo hiciste para darnos salvación! ¡Tú lo hiciste para que hoy vosotros podamos disfrutar del pecho de león! ¡Tú lo hiciste, tú lo hiciste para darnos salvación! ¡Tú lo hiciste para que hoy vosotros podáis disfrutar del pecho de la tierra! ¡Tú lo hiciste en mi tierra! ¡Tú lo hiciste para darnos salvación! ¡Tú lo hiciste para darnos salvación! que podamos cada día estar de onda y todo por accidentes sacrificios para vivir los que han prohibido y lo enseñó a cada día y lo primitivo de este sacrificio para un fin no me dejaron moverte de la vida ¡Abre! ¡Recibe a toda la gloria porque es tuya, mi rey! ¡En el nombre de Jesús! ¡Abre! 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 ¡Abre!